Se comunicará con ustedes para hacer la debida asistencia técnica y le damos el paso a Nariño. Muchas gracias. Buen día para todos y para todas, reciban un cordial saludo, un saludo comunal desde la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño. Tenemos unos puntos para aportar a la reflexión. Lo primero es que en el objetivo de la reunión también se mencionó que íbamos a tratar los programas de incentivos y estímulos a las mujeres de juntas de acción comunal. Y pues falta ese punto en el orden del día y por la premura del tiempo que lo consideren también en la agenda. Segundo, con nuestra mesa de trabajo aquí, un agradecimiento especial a la Policía Nacional y a nuestras presidentas de juntas de acción comunal. Consideramos muy importante que el Ministerio del Interior involucre a las actividades territoriales, a municipios de Pasto, a la gobernación de Nariño, porque están en procesos de empalve, en procesos donde vienen nuevas administraciones y necesitamos que los planes de desarrollo municipal y departamental incorporen estos lineamientos de fortalecer el emprendimiento en las juntas de acción comunal. Nos parece debilitar importancia y articulación con el DNP y que los planes de desarrollo tengan estos lineamientos estructurales. Lo tercero, nos parecen bien importantes los derechos económicos que obtuvieron los dignatarios de frontas de acción comunal. Ya su trabajo no es al orden, sino va a ser con una perspectiva económica sostenible. Pero nos preocupa mucho y hacemos un llamado a involucrar a la ESA para trabajar el tema del valor de lo público y no fomentar una acción con daño que, como nos pasaba para el consejo cuando antes nuestros consejales trabajaban en otro reino y hoy es otro el escenario cuando se trabaja por fines económicos. Siguiente, consideramos que queremos recordarle al Ministerio del Interior que les enviamos un oficio solicitándoles que por favor nos acompañen del 30 de septiembre al 5 de octubre en la Ciudad del Pasto. Tenemos la Semana de la Participación y la Cultura del Ciudadano, donde vamos a dar a conocer mucho de nuestro trabajo y los emprendimientos que tenemos. Al igual también creamos los premios Pasto Participa para el 12 de octubre. Y la última inquietud que sale de nuestra mesa es que qué porcentaje sería para el Banco Agrario, cobraría el Banco Agrario y tal cuento se deben cancelar los créditos. Muchas gracias. Gracias, Nariño. Sí que Juaviare se prepara a Medellín. ¿Qué? Sí, muy buenos días a nombre de todos los comunales del Parlamento del Gobierno, de un saludo para todos los comunales del país. A ver, mi preguntario es que se arrecinan las elecciones territoriales con los laborales cercanos y se arrecinan las elecciones del mundial. que se tiene en el Ministerio del Interior preparado para este cambio de religión y cuál se miran los enlaces entre el SENA y los comunitarios para proyectar sus programas. Y lo de todo es que las comunidades están muy lejos de la capacitación comunitaria nacional. No conocemos las leyes, todas las leyes que hay. Me parece que es importante que llegue a la autenticidad comunitaria con el tema de las leyes. El SENA podría ir preparando sus programas en unos promotores de capacitación de una gestión comunal porque en estos departamentos, especialmente en el departamento de Guadalajara, que ha venido a hacer un proceso de capacitación, un cambio de economía. Hoy estamos hablando de los planes de desarrollo territorial que el 70 al 80% de la gente se ha hecho. Y sobre el físico, ¿qué se manejaría con ellos para poder participar en todos estos programas? Y hoy estamos diciendo, ¿cómo el departamento, cómo respaldaría el departamento de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías para que ellos también sean promotores de lo que está pasando en estas leyes y que no se desconozcan los entes territoriales en relación con la gente de la Secretaría de Gobierno? Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.